LUCERO MÁS BRILLANTE Dicen que el peor amor es el del pasado Porque a muchos hombres los tienen pisados El amor de novio siempre es más lindo Porque a cada rato requieren chiquitínco Para la promontora más joven del Perú Godos Producciones Oye mi adancito Godos Mochilas de mar La marca que impone Amar a una amiga siempre hay una duda Amar a una amiga siempre hay una duda Después de unos tragos hay un choc y fuga Después de unos tragos hay un choc y fuga El amor de madre es lo más sagrado El amor de madre es lo más sagrado Pero el de mi suegra es más desgraciado Pero el de mi suegra es más desgraciado Si quieres gozar de la vida Tienes que saber de amores Mantarte en frente y lamentando Fracasos y sin sabores Si quieres gozar de la vida Tienes que saber de amores Mantarte en frente y lamentando Fracasos y sin sabores Y el chalaco Ahora burlándome en las tres calles Mi señora Sonia García Siempre haciendo historia en el Perú Luceros Del amor En Lima Para que intergancia Con Calván Usamos a tu soltería Yo soy cazadora en mi casa Y en la calle soy soltero Yo soy cazadora en mi casa Y en la calle soy soltero Me cazé por un compromiso Porque humillar me hicieron Me cazé por un compromiso Porque humillar me hicieron ¿Cómo voy a estar contento? Prisionero me llevaron ¿Cómo voy a estar contento? Prisionero me llevaron Al despacho de policía Si mi firma me sacaron Al despacho de policía Si mi firma me sacaron En alta misa María Cristian López Y Johnny López Goza, goza Tu soltería ¿Cómo voy a estar contento? Si ya no fue de mi agrado ¿Cómo voy a estar contento? Si ya no fue de mi agrado Ella me buscaba siempre Y yo no estaba enamorado Ella me buscaba siempre Y yo no estaba enamorado Todo fue contra mi gusto Y ella no fue de mi agrado Todo fue contra mi gusto Y ella no fue de mi agrado Ella me buscaba siempre Y yo no estaba enamorado Ella me buscaba siempre Y yo no estaba enamorado Las que se casan con rigor Se casan contra su gusto El amor siempre es nacido De esta manera no es gusto Las que se casan con rigor Se casan contra su gusto El amor siempre es nacido De esta manera no es gusto Sa, sa, zapateadito Ven, ven, ven con tarrito Sa, sa, zapateadito Ven, ven, ven con tarrito Y en esta guitarrita Elvis López Con el sentimiento De inspiración George Music Jura Música 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 Gracias por ver el video.